Atrás, todos atrás, escalona, hágase para acá, Tania atrás, mira, estoy donde está ella, no, exacto, a ver, a la de tres, una, dos, tres, salve la puerta, adiós, 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 salero, azucarero, la batidora y la olla express, ya, ¿quién ganó? Me están diciendo que el mundo es para el equipo de Paul, para el equipo de Paul ganó 3 a 1.